Voz Celestial Cuando escucho cantar, no es reina, no es princesa, simplemente es Pamela Llamero, y la voz arrolladora, ¡sí señor! Decepcionada y atormentada, pasó los días sola en casa, ¿por qué andas diciendo a la gente que no me quieres y no me amas? Decepcionada y atormentada, pasó los días sola en casa, ¿por qué andas diciendo a la gente que no me quieres y no me amas? Si eres hombre valiente, no andes hablando a la gente, dímelo en mi cara, que no me amas ni me quieres En Cajamarguilla, encontramos bailando a los padrinos Miguel Caruachuco y Margarita Bernanzea Decepcionada y atormentada, pasó los días sola en casa, ¿por qué andas diciendo a la gente que no me quieres y no me amas? Si eres hombre valiente, no andes hablando a la gente, dímelo en mi cara, que no me amas ni me quieres ¡Vamos, vamos, vamos, Trinidad, pecho, caparachín! Esta es tu inspiración, Walter Reyes, letras, Paul Campbell ¡Así! Ay, cómo dole el corazón, cuando me enteró por la gente, que el hombre que me juró amar, anda diciendo que no me amas ¡Ay, cómo duele el corazón, cuando me enteró por la gente, que el hombre que me juró amar, anda diciendo que no me amas ¡Gosa, gosa! ¡Con Pamela Camero, la voz arrolladora! ¡Sí, señor! ¡Gosa, gada! Gracias.